Recordarán ustedes que dio la victoria al FC Barcelona en la pasada edición de la Copa del Rey, disputada en Valladolid. Qué reacción del Barcelona se ha puesto con 6 puntos por delante en el marcador, 10-4. Cuando juega Roger, quien cesta. Los dos primeros puntos para el jugador americano del Real Madrid, que lo convierte, y una nueva jugada de 3 puntos para el Barcelona, que se coloca en el marcador con ventaja de 7, 13-6. Ahí está Roger solo, ahí falta. Lo traeba encima. Y dos lanzamientos libres para Johnny Rogers. Dos temporadas en la NBA con los Sacramento Kings y los Cleveland Cavaliers. Un jugador sobre el que se ha advertido a algunas críticas a causa de su rendimiento irregular. Rodgers, Fernando Martín, Virukov se juega al triple, balón al hierro, el rebote acaba en poder de Rodgers. Lanza como fue, pero convierte. El jugador madridista. Y es el segundo triple del Real Madrid. Uno para Epi y este de Virukov. Tapón de Rodgers. Recupera. El gancho de Fernando Martín. 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 Y el coño completa la acción con una nueva canasta. Rodgers. Línea de fondo. Lanza y avanza. Rodgers ganó bien la posición para el lanzamiento con comodidad. Martín. Busca Rodgers. El gancho de Rodgers. Con ya 12 puntos para Rodgers. Saque de banda para el conjunto madridista. Rodgers. El gancho de Fernando Martín. El gancho de Fernando. Que haga lo contrario en el Real Madrid. 14 puntos para Johnny Rodgers. Lanza Epi. El gancho de Fernando Martín. Para Romay. Es el primer error en el lanzamiento de dos de Pim. 4 de 5. Ahí va Rodgers. Falta de creche. Debe conformarse con ver el desarrollo de esta final desde el banquillo. Atención a esos lanzamientos libres de Rodgers. Ventaja del Real Madrid. 51-50. 15 puntos para Rodgers. Empata a Drasán Petrovic. Y ahora lo supera. Y coloca al Real Madrid con una ventaja de dos puntos en el marcador. 5. Balón en ataque para el Real Madrid con 58-62 en el marcador. Es decir, 4 puntos de ventaja para el equipo madridista. Rodgers. Que no se corta nada. Va a retirar cuando tiene posición. Transformó ese lanzamiento exterior Rodgers. Epi de 3. El rebote para Piméz. Va a haber falta de la final. La quinta. 1 más 1 para Rodgers. 18 puntos. Muy claro que no tiene un lanzamiento demasiado ortodoso. Observen ahora cuando realice este lanzamiento libre su técnica. Aunque se muestra efectivo en los lanzamientos libres. 5-5. Entraron solo. Antes de tiempo convirtió Rodgers. 64-71 el Real Madrid. Un total de 14 tiene el líder. Lanza Rodgers. Un tiro muy difícil. Pero lo convirtió. 32 puntos para Rodgers. Ha empatado con Drasán Petrovic. Como máximo en la torre del partido. Costa. Costa.